Un camión de redilas cargado con combustible del que no pudieron comprobar su procedencia volcó en la carretera Joconostle a la altura de la comunidad Ojo de Agua de Tepestle. En el lugar, parte del combustible quedó regado sobre la cinta asfáltica. La caja del camión se desprendió en el incidente y quedó recostada sobre la carretera. Al lugar, arribaron personal de cuerpos de emergencia, quienes rápidamente atendieron el derrame. Se desconoce la procedencia del combustible, por lo que se presume podría ser huachicol. Hasta el momento no se tiene conocimiento de que pudiesen haber detenido a alguna persona responsable. En la zona ya se trabaja para retirar el combustible y limpiar la zona del derrame. El cerco de seguridad se extiende a tres kilómetros, por lo que no hay paso para las comunidades que se encuentran cerca del incidente y un operativo se ha montado en la carretera para prevenir a quienes la utilizan comúnmente para llegar a otros municipios como Guanajuato, San Miguel de Allende y Juventino Rosas. Se desconoce hasta qué hora la carretera será liberada para la circulación, puesto que primero tendrán que garantizar la seguridad en la zona y evitar un posible estallido del material incandescente. Se recomienda a la ciudadanía tomar otras vías y esperar a que las autoridades difundan que ya no existe peligro en la zona. Para más de acá, Antonio Velázquez. Gracias. 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 Gracias.